Carlos nos ha citado en su lugar favorito de Mineápolis. Estamos en Minejaja Falls, una pequeña catarata situada en pleno corazón de la ciudad. Hola, Carlos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Encantada también. Cuéntame, Castiano Manchego, ¿pero de dónde? De Toledo Capital. Y de Toledo Capital hasta Minnesota. ¿Cómo se produce ese cambio? Conocí a mi mujer en la Universidad Ortega y Gasset, cuando ella estaba estudiando por seis meses allí en Toledo. Y bueno, pues así es como hemos terminado, he terminado aquí en Minnesota. Y desde que conoces a la que es hoy tu mujer en Toledo, ¿hasta hoy cuántos años han pasado? En julio va a ser ya 20 años. Como veis, la catarata aquí en pleno centro de Mineápolis prácticamente no es muy grande, tiene unos 16, casi 17 metros de altura. Lo que es el salto de agua, el río, pues la verdad es que hace un sitio un poco especial para venir y, pues no sé, darte una vuelta y cuando terminas de trabajar, no sé, aclararte un poco las ideas. Se parece un poco a Toledo alrededor del río, por lo menos el agua, que me trae un poco recuerdos así. Esos son que han adoptado lo que es el parque por ellos mismos para limpiarlo, para que se mantenga limpio y bonito. Carlos, cuéntame tú a qué te dedicas aquí en Mineápolis. En España había estado trabajando en la imprenta Moreno Ventas, ahora trabajo para una compañía en Florida, a Tropical Foods, para buscar nuevos productos, sobre todo productos de España, productos también italianos o franceses. Y luego cualquier pregunta que tienen en cuestión ha etiquetado, colores, pantones. ¿Haces como un control de calidad? Más o menos. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? ¿Vamos a ver más naturaleza o vamos a cambiar? Vamos a ir a St. Paul y allí vamos a ver algunas de las mansiones que hay en pleno centro de la ciudad. Bueno, pues nos encontramos en Samed Avenue. Bueno, esta es una de las avenidas más grandes y donde se encuentran las casas o las mansiones más grandes de aquí, de San Pablo. Esto era antes una casa, ahora está dividida en apartamentos que lo hace un poco más asequible. De otra manera costaría millones de dólares una casa así tan grande, solamente para una sola persona. Por el tamaño de la casa, lo que es en impuestos, puede costar 20, 30 mil dólares solamente en impuestos por año. ¿Pero hay mucho dinero en San Pablo? Hay bastante, aquí se concentran las compañías más grandes de casi de todo el mundo, como puede ser 3M, que está aquí en Minnesota, como puede ser Cargill, que es la compañía más grande privada del mundo, que creo que son cerca de 200 billones de dólares lo que ha ganado este último año. Bueno, pues ya hemos visto Samed Avenue, ahora lo que vamos a hacer es ir a dar una vuelta en barco, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos llegado al Minneapolis Queen. Es un barco de vapor, pero bueno, ya está modificado con, obviamente, con lo que son motores más modernos, pero todavía sigue conservando un poco el estilo antiguo de los antiguos barcos que subían y bajaban por el Mississippi. Vamos a dar una vueltecita. Lo primero que os quiero enseñar es el segundo puente que veis aquí. Ese puente se cayó en el 2007, en plena hora punta, a las 5 a 6 de la tarde. Hubo unos, creo que fueron 14 muertos y 145 heridos. No estaba diseñado para cargar tanto peso como el que tenía. Ahora se van a cerrar estas compuertas, van a llenar esto de agua y nos vamos a meter dentro de otro nivel de lo que es el río. Esto es de Stonard Bridge, que se construyó para mejorar las comunicaciones de la parte oeste de la ciudad. Está hecho de granito y de lima. Ver a la parte izquierda es lo que es downtown Minneapolis y en la parte derecha, si le cruzáramos, nos metemos dentro de lo que es la Universidad de Minnesota. La verdad es que venir de Toledo, que estamos acostumbrados a dejar el coche y andar por todo el centro, y venir a Minneapolis, donde si aparcas el coche y no prestas atención, pierdes el coche. No sabes dónde lo has dejado y luego puede resultar un poco difícil. Pero es un poquito, solamente un poco choque social. Luego, bueno, pues como todo uno se acostumbra a lo que tiene. En cuanto alguien me pregunta que de dónde era, obviamente por el acento que tengo, y le digo que soy de Toledo, soy de España, enseguida la gente cambia, enseguida de España, y me empiezan preguntando sobre España. La gente en general es bastante agradable aquí en Minnesota. Se les conoce aquí en Minnesota como Minnesota Nice, significa como los buenos de Minnesota, porque siempre tratan de ayudarte. Y hasta ahora, dentro de los 20 años que llevo, la verdad es que no tengo quejas con la gente de Minnesota. Bueno, pues, ¿qué os parece si no vamos a ver otro punto de la ciudad? Venga, vámonos. Bueno, pues nos encontramos en el High Bridge, en la parte más alta de San Pablo. Allí al fondo tenemos la catedral. Y bueno, pues como os podéis dar cuenta, el tiempo nos ha cambiado en cuestión de minutos, de un solecito que teníamos muy rico. Ahora que está empezando a chispear, y bueno, pues puede ser que luego haya tormentas. El cambio de temperatura puede ser bastante rápido aquí, y este año estamos teniendo un tiempo un poco extraño, y pasamos de calor a frío, de frío a calor en cuestión de minutos. Desde mi punto de vista, la ciudad de San Pablo es un poco más relajada, un poco más tranquila. La ciudad es, obviamente, más vieja. Me recuerdo un poco más a... No quiero decir a la Toledo, obviamente, por la cantidad, la diferencia tan grande de años. Decir aquí que algo tiene de 1800 es decir que es viejo, cuando Toledo es del 700 aproximadamente. Pero tiene algo nostálgico, algo que me trae, no sé, recuerdo de Toledo, y en realidad me gusta. Bueno, pues ahora hemos cogido el coche para ir a Chiang Hasen. Chiang Hasen está aproximadamente unos 25 minutos de Minneapolis. Y bueno, pues a ver si vemos ahora la parte de los lagos del lago Minnetonka, que está muy cerquita de mi casa. Este es el lago Minnetonka, es el más grande dentro de lo que es las ciudades gemelas. Lo que estáis viendo ahora mismo es solamente una parte, o sea, aunque parece que es inmenso, o sea, esto es solamente una parte pequeña de lo que es el lago total. En total, de playa son 212 millas. Mucha gente tiene su barco y vienen de otros puntos del lago. Aquí hay un montón de restaurantes y en vez de aparcar el coche, lo que hacen es venir, aparcan la barca, toman unas cervecitas ahí en el bar, cogen la barca y se van otra vez por el lago. Te puedes bañar si te gusta el agua fría, porque la verdad es que ahora mismo el agua se acaba de descongelar la semana pasada y pues tiene que tener unos 40 grados Fahrenheit, que en Celsius puede ser quizá unos 8 grados o algo así, así que está helada. Yo me he metido un par de veces en lagos y no hay quien pare, a mí no me gustan, están helados, o sea, cuando sales, sales con las piernas moradas. ¿Piensas alguna vez en volver a España otra vez? Volví una vez cuando llevaba aquí 10 años, pensaba que me iba para España para siempre y me tiré en España 7 meses y me volví a Estados Unidos porque, no sé, después de llevar aquí 10 años, pues me gustaba también esto bastante más. ¿Dónde terminaré? Si te digo la verdad, no lo sé. Cuando tenía 26 pensaba que nunca iba a aprender otro idioma, nada más que francés, que era lo que había estudiado, y terminé aquí en Estados Unidos donde me tuve que poner a aprender inglés. Y la verdad es que ahora me alegro. Uno se siente bien cuando habla con alguien en su idioma nativo, pues la verdad es que sienta bien como cambiar de una lengua a otra y como... De hecho, yo pensé que ibas a hablar más spanglish y no. Bueno, la verdad es que tengo que pensar un poco... ¿Te cuesta un poquito, no? De vez en cuando me cuesta un poquito y cuando voy a España piensan que hablo con un poco de acento. Si no pienso con quién estoy hablando, muchas veces cambio y no me doy ni cuenta. Y veo a gente que se me queda mirando como raro y me doy cuenta de que estoy hablando en español a lo mejor y no me están entendiendo como que, ¿por qué he cambiado? Ahora vamos a ir a mi casa y la familia también estará allí, a mi esposa, Emi, a mi hija, Elena, y mi hijo, Max. Más luego. Hola. Hola. Por fin conozco a la causante de que Carlos esté aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Qué suerte. La he llevado de souvenir de España. ¿Cómo os conociste? Nos hemos conocido en un bar, si quieres la historia corta, a causa de unos amigos nuestros. Y la verdad es que ha tenido mucha paciencia conmigo porque por entonces no hablaba muy bien el español y él hablaba súper rápido, siempre. Por supuesto. Y yo estaba constantemente intentando escaparme, porque no le entendía. Pero siempre cuando he vuelto, él estaba ahí esperándome. Así que tenía que casarme con él. ¿Y a ti qué te parece Toledo, Emi? A mí me encanta. Me encanta Toledo, sí. He estado ahí muchas veces. Y no solamente Toledo, he viajado por casi toda España. Y es que me encanta, es muy único. Y por lo que veo lo tenéis muy presente en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, sí. Aquí, desde viajes que hemos hecho por Toledo con suegra, mi padre me ha mandado las espadas. Y también, como pinta, hice una colección de acuarela para cuando nos casamos y luego los cuadros de plumilla. Y aquí tenéis también todos los cuadros que tengo aquí de acuarela, también los ha hecho él en las paredes. Sí, esta casa tiene, creo, unos 2.600 metros entre las dos plantas. Bueno, pues venid y os voy a presentar a mis hijos Elena y Maswell. Aquí está Elena y Maswell leyendo. Hola chicos, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Elena, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? Tengo 15 años. ¿Y Maswell, qué tiene? 10. 10. ¿Y me han dicho que estudias chino? Sí. ¿Sí? ¿Y es difícil? Y a Elena, ¿qué tal se le da el español? Muy bien. ¿Y te gusta ir a Toledo? Ah, sí. Bueno, nos seguís enseñando el resto de la casa, dejamos a los chicos con sus cosas. Muy bien. Venga, decir adiós. Adiós. Esta es nuestra cocina. Parece bastante nueva porque la verdad es que la hicimos hace 3 años ahora. Es uno de nuestros sitios favoritos en la casa. Es estar aquí y ver los animales fuera. Si queréis, también os puedo enseñar el jardín para que veáis lo que es el pequeño patio que hemos hecho fuera también. Pues como podéis ver es el parque y este es el resto del porche y el resto del jardín que tenemos. Hemos comprado la casa y hemos mirado y habían juguetes de niño en cada uno de los jardines de los vecinos y hemos dicho aquí, esto está perfecto. Sí, y la verdad es que nos gusta mucho el lugar y el bar y todo, tenemos suerte. Bueno, nos ponemos a cubierto, ¿no? Venga, si vamos dentro que nos vamos a mojar si seguimos aquí así. Venga, si queréis dejamos los muchachos estudiando y nos vamos a tomar algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os he traído a Buffalo Wild Wind, que es un lugar típico de aquí de Minnesota, donde la gente puede ver cualquier tipo de deporte, hockey, baloncesto, béisbol y donde la gente puede comer alitar de pollo, que es lo típico de este bar. He tenido una mezcla de sabores diferentes, eso es teriyaki, eso es un poco más bien de dulce, eso es dulce como de miel, y eso no pica, eso es como el sabor típico, pero no pica. Estas alidas no tienen huesos, así que no nos tenemos que manchar tanto los dedos para comerlas con... Es más fácil como comer con el tenedor. Me gusta la comida americana y cuando me apetece, pues cocino comida española, así que no he hecho nada en falta. O hago carcamusas, o te hago como en la feria de abril, hice pollo al ajillo, o hago pinchos moruno, lo que haga falta. Me gustaría decir a mis amigos, a Ana, a Nines, de Patoja, a mi amigo Rolo, que... Y bueno, yo obviamente a mis hermanos y hermanas y mis padres, que un saludo y bueno, que se animen y que vengan para acá a vernos un poquito. Claro que sí. Pues chicos, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer conoceros y espero que os vaya fenomenal 20 años o muchísimos más. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y nos vemos pronto por España, ¿de acuerdo? De acuerdo. Encantada. Hasta luego.